Yeah! Disas mi palabras para decirte, me siento por ti Lo que me gusta de ti, lo que me enamora de ti Quería escribir una canción, pero no sé si mencionarte Tal vez ya muy pronto puedo decirlo Estoy enamorado, como me empapadece No sé si le gusta la canción, me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!